Hola, buenas tardes. Sí. Lorena, por favor. Sí, con ella. Te están acosando tres, cuatro veces al día. La situación de deuda es porque usted no se va a ni siquiera la primera cuota. Son horrorosas porque despiertan temprano. Usted tiene que demostrar un grave interés porque nosotros no podemos andar detrás suyo con la solución. Suena y suena el teléfono, no sabemos quién llama, pero sí que buscan. Cobrar. Así funciona cuando nos atrasamos en alguna deuda. Tú te atrasas unas cuantas horas y te empiezan a llamar al tiro. Todo eso tiene un costo para las empresas y usted tiene que pagarlo. Estos costos tienen que obedecer a gastos efectivos y eso es algo que el consumidor no puede determinar. Y tampoco es tan fácil saber cuánto debe pagar realmente por los gastos de cobranza y para eso el CERNAC lanzó una calculadora online. Allí usted podrá calcular el máximo que le pueden cobrar. Veamos un ejemplo. Si usted pide un crédito de consumo de un millón de pesos a 12 cuotas con un valor de 85 mil pesos mensual y su fecha de vencimiento era el 9 de junio, recién 20 días después, deberían comenzar estos cobros. Con esos datos el CERNAC le calcula los gastos, además del interés moratorio, que corre desde el primer día del atraso. Entonces, en vez de pagar su cuota de 85 mil pesos, pagaría más de 100 mil. ¿Y tiene claridad cuánto le deberían cobrar? Claro no tengo, pero sí sé que cobran. Pago solo la cuota y ya, vamos para salir de esa deuda rápida. Si volvemos al ejemplo anterior, solo por el impago de junio ya debe más de 100 mil pesos. Y a eso le sumamos que tampoco cumplió en julio y agosto. El total adeudado llegaría a 294 mil pesos, pagando al día hubiese sido 255 mil pesos. Si un consumidor ve que hay diferencias entre los gastos de cobranza y lo que arroja esta herramienta, puede reclamar al CERNAC para hacerse cargo a través de los procesos de fiscalización, de demandas colectivas. La herramienta le permite calcular estos cobros en los créditos de consumo, hipotecarios y tarjetas de crédito ingresando a CERNAC.cl. El objetivo es evitar abusos de las empresas.